Buenas tardes, la tienda Mari José de Dragón Imperial, ¿en qué le puedo ayudar? Buenas tardes, buenas tardes Sí, buenas tardes Buenas tardes, ¿me podría decir para cuántas personas será su orden? ¿Cómo digo? Sí, ¿para cuántas personas es la orden? ¿Para cuántas personas son nuestras órdenes o para cuántas personas alcanzan los paquetes? Los paquetes que tenemos son para otras personas o si gusta podemos añadirle más porción a más paquetes El paquete original pues sería individual para una sola persona Ok, entonces es un paquete para una sola persona Así es, o si gustan más paquetes también te los podemos añadir Me dijo que es solo un paquete individual, ¿verdad? Así es Bueno, de momento solo tenemos un paquete individual pero es máximo 5 ingredientes No, el paquete ya trae los ingredientes, no hay máximo de ingredientes Le digo que el paquete ya trae 5 ingredientes que son arroz, polio, camarón, brócoli y espagueti Arroz, polio, camarón, brócoli y espagueti ¿Qué más me dijo? Perdón Arroz, polio, camarón, brócoli y espagueti Camarón, espagueti y el paquete es individual me dijo, ¿verdad? Ajá, el paquete es individual y tienen esos ingredientes Ok, ¿con quién tengo el gusto? Esculpe Muy bien, entonces sería un paquete individual par, con arroz, polio, brócoli, camarón y espagueti Ok, entonces sería un paquete individual con polio, arroz, brócoli, camarón y espagueti Así es ¿Se le añadirá alguna bebida a su doctor? Eh, eh, no, el paquete no incluía el total Eh, eh, no, no incluía Ok, entonces, ¿eso sería todo? Este, eh, sí, esto sería todo, ¿verdad? Eh, eh, sí, ¿me puedes proporcionar tu dirección, por favor? Eh, 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 sí, permítame tantito ¿Tanto? Este, estamos ubicados en la avenida... ...frente al palacio municipal Así es, ahí nos encontramos, si usted, Daniel, por su pedido, puede recogerlo aquí, o se lo podemos entregar a su domicilio, como usted dice Es que, eh, no se le escucha bien, o no sé si de atrás no estamos ubando, o porque ya llevamos cinco minutos preguntando y parece que estamos ubando No, 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 señor, gracias por mi Ehm, si no es el problema Puede ser que estés repitiendo lo que yo te estoy diciendo, o sea, te estoy pidiendo más respeto, por favor Es lo único que yo le voy a decir, señor, porque usted es el que me está repitiendo las palabras, no sé si es una broma o si se siento de acuerdo, ¿verdad? Ah, mamá, se me quita la bebida Pero yo no me estoy haciendo ninguna broma, y si le pido su pedido, se lo cancelar ¿Se está repitiendo la orden? Señor, yo solo le repito de orden para asegurarme que es correcto el pedido, doctor Para que se lo pude Y yo me para empezar, ¿va a ordenar algo? No, no.